Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Oye, y hoy Día de Reyes pasándole espectacular, señoras y señores. Feliz, feliz Día de Reyes para todo el pueblo de Puerto Rico. Y estamos en vivo hoy para ustedes. Y miren, en la parte posterior estamos regalando, regalitos, estamos regalando para todos los niños los primeros 100 vehículos que lleguen. Mira, en la parte posterior. Vamos con Pepe, vamos a ver si están por ahí. Ahí está Pepe, saludos. Allá está Tamara trabajando. Está Stephanie, los tres Reyes Magos. Estamos en vivo. Ahí están los Reyes Magos. Ahí está. Están los regalos. Están los tres Reyes Magos. Oye, Ale, gracias a Soleil que tiene la línea de accesorios para la limpieza que mantiene los pisos relucientes. Muy bien. Ahí está. Siguen pasando todos los vehículos con las debidas precauciones. Lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho cariño, con las precauciones que tenemos que tomar todos para estar bien. Y para ustedes y nosotros. Ellos pasan en el carro, se les entrega y siguen por ahí con mucho amor, con mucho cariño. Y ahora, señoras y señores, nos vamos con nuestra buena gente de tuplantapr.com. Mira, no sufras apagones este 2022. Que no te dañe la compra y duerme tranquilo. Decide, es hora de tener un inverter. Asegura tu energía y adquiere la batería inverter con tecnología solar un palo para condominios y apartamentos que no te permiten una planta eléctrica. Oye, esta es la batería, Alex, que te prende lo necesario hasta la nevera. Súper cómoda. Consíguela en tuplantapr.com o puedes llamar al 787-251-3131. 787-251-3131. 641-2178. Viene. Voy a hacer las llamadas telefónicas. Quiero que alguien se lleve hoy día de Reyes esa inverter. ¿Ok? Vamos, vamos. 641-2178. Yo tengo ahí el Moncho Núñez. Moncho, yo tengo aquí 20 cajas. Entonces, Moncho, me vas a buscar la cajita que la persona en su casa nos diga que ahí está el logo de tu planta. Las otras están vacías o tienen juguetitos o dulces, pero solamente una cajita de la 1 a la 20, una sola, tiene el logo que dice así mismo tuplantapr.com. Vamos a ver si la persona la adivina. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Vamos para la próxima llamada. Vamos a ver, yo quiero que se lleven ese inverter. Hoy, ¿qué hace falta? Día de Reyes. Hoy, Día de Reyes. Yo quiero regalar hoy todo. Quiero regalar todo. Olvídate. ¿Qué está pasando? Hasta el cabezudo lo regalamos hoy. ¡Uy! ¿Cómo? Lo regalamos hoy. Hello. Buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Wilmer. 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 De Santa Isabel. Mira, Wilmer. Mira las cajas. ¿Cuál es la caja? De la 1 a la 20. Hay 20 cajas. ¿Dónde está el logo, Wilmer, para que te lleves ese inverter? La 5. La 5. Dásele, Ivana. Ay, Dios mío. Ah, está bien. Cabezudo, dale ahí. Será. A la cuenta de 3. Ay, ay, ay. A la 1. A la 1. A la 2. Y a las 3. ¡No! Quiero que se vaya sin verte. Próxima llamada. 641-2178. 641-2178. Viene, vamos arriba. 641-2178. Vamos allá. Buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. Hello. ¿Sigue usted ahí? Feliz Día de Reyes. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Mayra Lugo. Mayra Lugo. ¿De qué pueblo nos está hablando? De Ponce. Desde Ponce la vengo siguiendo usted. Porque baila la plena en un solo pie, en un solo pie. Ahí está. Mira, mi amor. Me encanta Ponce. Estuvimos por allá en el show de Puerto Rico Gana en la plaza de La Delicia. Ajá. Y aquello estaba lleno, pero lleno para ver el show de Puerto Rico Gana lleno a capacidad. Mi amor. Ajá. ¿Cuál es el número para que te lleves esa planta y verte para tu casa, para Ponce? Ay, 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 ay. A la seis. ¿La seis? ¿Cómo? Seis. Vamos con la seis. Ay, Dios mío. La seis a la una. ¿Qué? ¿Eh? La seis a la dos. Ay, Dios mío. La seis a las tres. ¡No! Una llamada más. Viene una llamada más. Dios mío. Viene. Próxima llamada. Quiero regalarlo. Vamos arriba. mira es simple tener un palo y eddy porque pone la placa sola la ponen en el balcón y entonces carga el inverter y conecta la nevera con el palo abanico hay sonido hay sonido lo más necesario cuando se va a la luz ahí lo tienes todo en uno compacto y no hay misiones de gases un palo vamos allá hello buenas noches feliz día de reyes mi amigo que me habla gilberto de barceloneta don gilberto hoy día de reyes quiero que alguien se lleve ese inverte dónde está donde cuál es el número 15 15 15 será vamos gilberto vamos gilberto ay 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 papá dios hay el 15 a la una el 15 a las dos y el 15 a las 3 maría tú sabes dónde estaba dios dónde estaba ocho mira para que todo el mundo lo vea vamos a la parte posterior a ver a pepe a ver cómo vayan los regalitos para el pueblo vamos a ver pepe álex seguimos aquí repartiendo los regalos gracias a la gente buena de solera así que aquí estoy con los próximos a que quedaron en la fila cuál es su nombre cómo están hay cómo se llama los chicos uno se llama el otro sebastián y mi historia qué bueno y desde dónde viene maría carolina de carolina chico cómo están estar ahí para los regalos mira está el rey los reyes por favor pase por ahí con los regalos mira la el scooter tienen por ahí la parte y los patines bueno por ahí la portería de fútbol ahí para que jueguen está chévere que bueno regalo hacia la gente buena de soleil unos patines papá unos patines con todo y casco y todo bien chévere brutal están los tres reyes magos mira qué lindos están y seguimos con los próximos gracias a nuestro carro muchas gracias seguimos con la fila seguimos con los próximos por acá y ahora por ahí vienen los próximos álex por ahí vienen por ahí ya la guagua hoy día de reyes pero de dónde vienen cuántos son por acá cómo se llaman los chicos sofia israel y camila sofia israel y camila camila quién es camila qué linda eso pase por ahí con los regalos mira los reyes saluden a las chicas muchas felicidades gracias por venir para acá esa es una bocena bluetooth esa cajita es una bocena bluetooth está bien nítida suena súper pase por acá y por acá tenemos otras personas más acá álex qué bueno saludos buenas noches cómo están de dónde viene y de carolina cómo están saludos yo son donde álex seguimos allá contigo acá seguimos repartiendo los regalos un nene y una nena qué bueno gracias pepe seguimos repartiendo regalos estoy bien contento estoy bien feliz porque nosotros lo que teníamos en mente siempre era llegarle al pueblo y puerto rico gana está llegando al pueblo y somos del pueblo vamos una pausa vengo ya feliz día de reyes mano vamos allá y y y y y y y ¡Gracias!